a mi lado. Y Héctor era muy charachero, claro yo era joven, iba a mi lado sentado y dice ¿y esta señorita pa' dónde va? Y digo voy pa' Moal. Y él quedó así un rato y dijo ¿y pa' qué casa? Digo no, es que soy la maestra que va pa' allí ahora. Y le dije uy, pues va usted pa' muy buen pueblo, porque es muy buen pueblo de pesca. Y claro, luego cuando llegué y vi que en realidad era verdad que venían a pescar a las truchas, y dije pues tenía razón, iba pa' un pueblo de pesca. Y yo cuando entramos ahí en venta nueva y veo aquellas, ya antes venía un poco así, pero cuando veo esas montañas dije madre mía, digo yo ¿dónde voy? Y no, esto es bueno. Héctor me vio tomando el pelo todo el camino. Ella me había dicho, doña María me había dicho, tú vas a ir pa' casa de campo, ¿no? que tengo yo mucha amistad con ellas y si luego te mando a otro sitio o eso, de momento vas pa' allí. Dice luego, como van a tener mucho trabajo, pues a ver si te cogen en alguna otra casa. Bueno, estuve allí unos días y dije, no, es que nosotros tenemos que trabajar mucho, las tres eran mujeres. Dice, tienes que a ver si te coge alguien. Entonces empecé la peregrinación. Aquí no, porque tenemos mineros y no sé qué, aquí no. Y doña María me había dicho, si te pudiera coger en Casa Baragaño, que es una casa que han hecho nueva, que es grande, son muchos hermanos, pero bueno. Dice, ahí vas a estar muy bien, porque como es una casa nueva y tal, llegué a Casa Baragaño, como era la última ya, ya no me quedaba ninguna. No, poste que no tenían a nadie en la escuela. Fino y Pepe estaban en Corias, Agustina y Temina estaban casadas. Todo lo demás, éramos un montón, más un minero que vivía también en la casa. Cuando llego, me dice, para mí siempre serán el ama y el patrón, como ellos. Me dice el ama, lo peor es que no voy a tener habitación, porque ya somos muchos y no voy a tener habitación. Y el patrón, que dicho sea, de paso lo conoce la gente, que era muy avanzado, él había tratado mucha gente porque estaba de guardia por estar en un millón. Empezó, esta gente es que están verdes, tenía mucha costumbre en el cielo. Usted, los maestros no pueden andar de casa en casa pidiendo a ver quién los coge. Usted viene para aquí, si no hay habitación, se le hace. Y dice el ama, pues es que tiene que dormir aquí con la moza, con Mides, claro. Y yo como era muy joven y una asesí muy... Digo, bueno, eran casi todo hombres. Dije yo, es que si me dice usted que me tengo que acostar con uno de estos, quizás le hubiera dicho que no, pero con ella no me importa. Dormíamos las dos en la misma habitación, una en cada cama. Terminamos, Mides y yo, durmiendo juntas. Porque yo andaba seis veces, de arriba para abajo, de abajo para arriba, para dar la clase. Porque luego iba a dar clase a los mayores de la minería. Y resulta que cuando subía y bajaba, ya iba con tal frío, unos pies, perdían los zapatos. Yo como venía, no andaba con madreñas. Entonces perdía el zapato entre el barro, porque ahora está muy bien, pero claro, imaginaros, 58 años. Entonces perdía el zapato. Y no entraba el calor en toda la noche. Entonces no sé quién de ellos me dijo, ¿por qué no verme con mi hermana? Digo, yo encantada. Digo, así me calentaba los pies. Ella andaba todo el día, que para abajo, con el ganado. Bueno, dijo ella que sí. Dormimos las dos juntas. Y cuando entramos en la cama, yo iba congelada. Aún así a veces metía la plancha de pies de poner en la mesa, pero bueno. Y ella al principio me asimó. Y dije, ¡qué frío, qué frío! ¡Qué de los pies! Pero luego le daba pena y me cogía los pies y me los calentaba. Sí que así, después de 58 años somos como de la familia. Para mí, el pueblo de Moal fue lo más. Porque yo era el primer pueblo que tenía. Había una clase en un colegio privado, un curso o dos, pero era una zona rural que no conocía de nada porque de Castilla estoy en Medina. Aparte de que yo estudié en Madrid y donde menos estuve fue en Salamanca. Entonces, pues yo tenía un curso solo. Yo sabía que iba a estar un curso solo. Y estaba cada vez más... Pues me acogió todo el mundo. Es que todo el mundo era, francamente... Yo tengo que decir que los niños, yo no sé después, pero de aquella eran muy trabajadores. Muy inteligentes, sí. Era una gente extraordinaria, empezando por los niños ya. En aquella escuela tuvimos de todo. Porque claro, estábamos así, veintitantos, se le cayó un lapicero. O sea, que ahí le quedaba hasta que se podía mover una mesa un poco o lo que fuera. Pero es que cuando teníamos que prender, que por aquí nevaba, ya lo saben, bastante, teníamos que prender la estufa. Un humo que era peor, porque teníamos que abrir las ventanas y cogíamos más frío. Pero yo me encontraba que, aunque tenía carencias en algunas cosas, era tal la ayuda que me prestaban en todo, que estaba encantada. Y a mí me dolía muchísimo tener que marchar. Y cuando lo comentaba, los compañeros me decían, es que el que nos daba la toma de posesión, que era secretario, era un director, no era Quevedo, ni Maruja. Era otro. El que no me acuerdo ahora cómo se hacía. Me decía, no se debe pegar uno tanto. Digo, es que a mí me han pegado. Me han pegado ellos. Yo estuve, es que yo después, como no conocía nada más que Cangas de Nortea, cuando me hablaban de ir para otro lado, me entraba tal angustia que yo a una amiga le decía, sí, decía, era tú este y yo este de la cuenca. Cuando llegaba que queríamos presencial, a mí me entraba tal angustia que decía yo, el primero que cogía de Cangas, yo voy para Cangas. Estuve en el plato no, porque luego ya hizo posiciones, aquí estaba Interina, y entonces estuve en el Prada en un curso. Estuve en Gedrez, que aquello sí que, el día que pedí Gedrez sí que me entró más, como había en la zona minera y tal, estuve encantada, nada me igual. Y luego vine para Regla de Naviego y estuve como nueve o diez años y de Regla de Naviego marché Papieras Blancas. O sea, que ya me dirán a mí, sino que yo acá me en la CEA y a Moab por descontar, porque luego pues he salido, seguí viniendo. Ah, porque yo cuando estaba en Regla de Naviego o estaba en esos otros, el día que tenía libre, a Moab. Y ahora dicen, es que ahora hace mucho que no vienes. Digo, bueno, es que ahora ya, ya está uno ya más. Pero, de verdad, que siempre me acordaré, siempre me he acordado, lo saben ellos. Además, yo veo a uno de cabras o de Moab y digo, en seguida, uy, me encanta. Porque fue que en los todos me encontré muy bien. Y es que además, yo sé que los de Regla de Naviego están un poco parados porque no volví, pero luego cada vez me iba doliendo más el volver. Me daba pena el ir y luego tener que marcharme. Entonces ya hubo zonas que fui dejando así un poco de ir porque, lo sé, lo sentía. Sentía no estar allí, pero bueno, es lo que puedo contaros. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Gracias. 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 Mucho trabajo. Gracias. 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 día nos encontramos con doña Clara Martín Peneña, jovencísima profesora que seguro que estaba tan nerviosa como nosotros. Pero enseguida nos ganó con su cercanía, con su buen hacer y a la vez inspirando mucho respeto y muy exigente. El examen no fue nada fácil, o al menos eso a mí me parecía. Pero bueno, lo aprobamos y obtuvimos el certificado a todos. Han pasado muchos años, toda una vida, pero esos recuerdos no se pueden olvidar. Y alegro muchísimo que hoy estés aquí. Eso quiere decir que también quedó un buen recuerdo de aquella época. Y para mí es un honor que me pidieran que fuera quien agradeciera que estuviera, que te agradeciera tú en hacer y que vinieras a celebrar con nosotros este homenaje a los maestros, a los que nunca les agradeceremos bastante todo lo que nos transmitieron en educación y conocimientos. También quisiera tener un recuerdo para la maestra doña Josefina. Los más veteranos sabemos lo que significó en este pueblo. Con ella hicimos una pequeña biblioteca poco a poco, aportando cada uno de los alumnos unas pesetinas durante el curso. Aquello nos inició a la lectura. El curso 60-61 fue el último, con la señora maestra Doña Clarita, de caso Pepe Cuaco. El siguiente ya empezó en la nueva escuela. Muchas gracias. Gracias, Mariana. Bueno, continuamos por los años 70. Alicia Rivas. Acércate, por favor. Bueno, no hablas, pero acércate. Que además es de cine cercana de aquí. Bueno, pues también estuvo unos años en la escuela. Queremos hacerte entrega de... Nadie te obliga a hablar, pero sube, por favor, que tenemos que hacer entrega de La Placa. Gracias. 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 Bueno, no queremos dejar pasar la oportunidad también. de ceder la palabra a otro alumno, que aparte, bueno, es compañero vuestro de profesión, David, que, bueno, ya en el blog Moal Puerta de Monillos, hace unos años hizo una pequeña entrada muy bonita y muy emotiva. Entonces le hemos pedido que se le podía trasladar un poquito su recuerdo y así lo va a hacer. Me resulta especialmente emotivo estar aquí, en este momento, dado que será mi último año en la enseñanza y voy a hablar de mi primer año en la escuela de Moal. Lo hago en el mejor de los foros, diante la más distinguida audiencia que yo podría tener. Cuando yo fui a la escuela por primera vez, allá por el año 1964, Moal, desde la despreocupada visión de la infancia, era un lugar maravilloso para nacer. Por las mañanas, a mediodía y en las tardes tras la salida de la escuela, los caminos del pueblo se llenaban de vida con los gritos, las carreras, las risas, la alegría de los aproximadamente 40 alumnos que tenía la escuela. Nuestros valles, riachuelos y bosques eran un marco inigualable en el que recrear las batallas de indios y vaqueros que los primeros televisores nos mostraban. En mi caso, dejé la escuela después de cuatro años para empezar estudios de bachillerato en otro lugar. El bachillerato entonces empezaba a los nueve, diez años, bachillerato laboral que se llamaba. Pero estaba interno en un colegio. Pero cada noche mi mente se dejaba dominar por la nostalgia y yo me enterraba bajo las mantas y regresaba a jugar con mis amigos al sol invernal de la Granda Espina. En mi primer día de escuela intenté marchar después de dos minutos. Pero uno de los veteranos, no recuerdo cuál, que estaba sentado en las últimas filas hizo que mi intento fracasara con una hábil zancadilla. Acabé en las manos de doña Dorotea que, si mal no recuerdo, intentó ganarme para la causa regalándome unos higos pasos. Sigo recordando el olor que tenía la escuela. Era la mezcla de algún libro, los tinteros, las plumas, las gomas de borrar, los mapas y la tiza. Pocas cosas más había. Pero el olor era agradable y acogedor. Creo recordar que los lunes cada uno de nosotros llevaba un huevo o alguna otra.